Transmite TVO San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina Transmite TVO San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina Transmite TVO San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina Transmite TVO San Fernando del Valle de Catamarca Panamá, Argentina, Argentina Transmite TVO San Fernando del Valle de Catamarca en relación a los derechos del niño y queríamos hablar con él y también, de paso, saber si se ha tomado intervención en este nuevo juego terrible, juego de los dados, y parece que la justicia provincial también ha tomado cartas en el asunto. Presentados los temas, hacemos la primera pausa en última página y ya regresamos. Un mundo de diversión y de regalos. El mes de los niños. Con tarjeta CentroCard, con los mejores beneficios. Comprá todo lo que necesites en 12 cuotas, con la primera cuota de regalo en estos comercios. Lorenzetti Bike, Bici Sport, tu mejor cuota en artículos seleccionados y del 7 al 20 de agosto en Red Megatone en todos los artículos. Los mejores beneficios con tarjeta CentroCard y bienvenido a tus sueños. Antes de ponerle el suéter del gatito, el saquito multicolor, el chaleco rosa y la campera fucsia y el gorro con orejitas y la bufanda de polar y los guantes de lana, no olvides de ponerle la vacuna contra la gripe. Es gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Bebes entre 6 y 24 meses, embarazadas en cualquier mes y hasta 10 días después del parto si no se vacunaron durante el embarazo. Personal de salud, mayores de 65 años y personas con factores de riesgo tienen que vacunarse. En cada momento de la vida hay vacunas que nos cuidan. argentina.gov.ar barra vacunas 0800-222-NIL-2 Más información www.más información www.más información.com www.más información.com www.más información.com Todos los días compartimos emociones nuevas, adrenalina y un montón de diversión. Por eso queremos celebrar los puntos con miles de premios durante todo el año. Cualquiera de ellos puede ser tuyo. Si tenés tu cuota al día ya estás participando. Y además si estás adherido al débito automático o si te adherís ahora, duplicá tus chances. ¿Qué esperas para ganar premios increíbles todos los meses? Llámanos, adherite al débito automático y participá. Novo bloque nuestro programa. Y como decíamos, comenzamos a analizar lo que fueron los resultados de las primarias abiertas simultáneas obligatorias del pasado domingo. En la capital ganó de 7 listas el joven dirigente Maximiliano Mascheroni. Será el primer candidato a concejal por el oficialismo aquí en la capital. Joven y quien justamente nos va a comentar cuál es la visión que tiene de los resultados. Esta lista que llevará el oficialismo de concejales, en su mayoría todos menores de 30 años y la renovación justamente generacional que tendrá el Consejo Deliberante de la Capital a partir del próximo 10 de diciembre, compartimos en la siguiente nota. Preguntar qué balance hacen de esta elección, lo tengo que preguntar, pero me imagino que muy conformes. No, la verdad que muy contentos con los resultados obtenidos el día domingo y más que conformes, yo creo que son frutos del trabajo que venimos realizando, no solo en este acto eleccionario, sino ya hace más de dos años. ¿Qué entendés que los lleva a ustedes al triunfo? Entiendo que lo que nos lleva al triunfo es el contacto directo que tuvimos con el vecino en las diferentes caminatas que realizamos por toda la ciudad capital, donde no nos detuvimos nunca, caminamos incansablemente, charlando con todos los vecinos, escuchando las necesidades de ellos y creo que ese es el punto fuerte, haber estado cerca de los vecinos de la ciudad capital. Cuando hablamos antes de las PASO, decías, es una lista de dirigentes sociales, no de punteros. Bien lo decís vos, era una lista muy representativa de todos los vecinos en la ciudad capital donde nos acompañaban centros vecinales, sociedades de fomento, representación de los adultos mayores, y la verdad que creo que eso también fue muy bueno y muy positivo. Había candidatos oficialistas, ganaste vos y gana un sector, ¿cómo ves en lo que es la interna del Frente Justicialista para la Victoria? No, yo creo y estoy convencido que el ganador fue el Frente Justicialista para la Victoria. Había nueve listas y las nueve listas eran oficiales, y bueno, la gente decidió por la 501 a 6, que es a la que uno representa, pero acá el claro ganador fue el Frente Justicialista. ¿Es una lista además de dirigentes y militantes de jóvenes? Sí, hay jóvenes, pero como reciente decía, hay generación intermedia, hay adultos mayores, yo en su momento lo decía que más allá de la juventud, que es bueno el recambio generacional que estamos teniendo, también es buena la participación de todos, no hay que medirse en jóvenes, sino que es buena la participación de todos en su totalidad. Uno se da cuenta por ahí cómo jugó, es que con los que te felicitan después, te felicitó el intendente, la gobernadora, los dirigentes, ¿cómo fue esto? No, la verdad que muy lindo, el día domingo cuando ya teníamos prácticamente los resultados, nos dirigimos hacia el partido justicialista y recibimos la felicitación de la doctora Lucia Corpazzi, del intendente Raúl Jalil, del doctor Gustavo Sadi, y bueno, de diferentes personalidades de la política de la provincia, y bueno, lo pone muy contento a uno porque creo que, como te decía hace rato, es el fruto del trabajo que realizamos y el reconocimiento siempre es muy lindo. En lo que tiene que ver justamente con la constitución de la lista, ahora, bueno, por el sistema proporcional, habrá, voy a encabezar la lista, pero va a haber dirigentes de otros sectores, ¿entendés que esto va a fortalecer aún más? Sí, va a fortalecer, ya estuvimos, el mismo domingo tuve conversaciones con Mauricio Varela, que es un chico al cual aprecio mucho, lo vi gestionar en su ámbito laboral y es un chico que siempre está escuchando a los vecinos y también tuve la oportunidad de hablar con Alexis, con Omar Gallardo, recibí felicitaciones de todas las listas que representaron al Frente Justicialista y seguramente para octubre el Frente Justicialista va a fortalecer el trabajo y creo que vamos a sacar una mayor diferencia. Y en este caso, hablando de un distrito como la capital, que ha sido renuente para el Peroni. Sí, ha sido, no sé si complicado, pero siempre ha tenido sus pros y sus contras, pero la verdad que la elección del Frente Justicialista en la ciudad capital fue muy buena, ganamos en 8 circuitos los 9, solamente nos fue adverso el circuito 4 por poco, pero seguramente que lo trabajaremos para el 22 de octubre y remontarlo también. Claro, porque tiene un voto más allá de lo partidario, peronista, radical, un fuerte voto independiente de la persona que hoy puede votar por un sector o por otro, digamos. Esto le da, como podríamos decir, es un elector mucho más difícil o por lo menos más criterioso en el momento de elegir. Sí, seguramente, pero yo creo que muchas veces no depende tampoco de ser radical, peronista, sino que depende de las buenas intenciones y creo que la lista del Frente Justicialista que quedó conformada es de mucha gente joven con muy buenas intenciones y creo que el voto independiente también lo vamos a captar. En este caso, ya sos candidato, la estructura que tiene la lista, también viendo la otra lista, la del Frente Cívico y Social Cambiemos, se viene como una renovación generacional por lo pronto en el Consejo Deliberante. Sí, sí, se viene un recambio generacional muy grande. Nuestra lista creo que tenemos un promedio de edad de 25 años, así que hay un recambio generacional muy grande y eso también es bueno porque la gente pide caras nuevas, pide el recambio generacional de gente con nuevas ideas, con otras intenciones, con mucha más pujanza, así que feliz por lo acontecido. En este caso, te consultaba también antes de las PASO, qué les piden los vecinos, qué dicen los vecinos, y se habló mucho de la dádiva, se habló mucho de una manera de entender la política y ustedes como que plantearon algo distinto. Nosotros planteamos fortalecer el trabajo que viene realizando el Intendente de la Capital, donde uno es parte de la gestión y aprovecho la oportunidad para agradecer al Intendente por la oportunidad que nos brindó. Y el vecino lo que pide son mejoras barriales, piden lo de siempre, para mejorar la calidad de vida del vecino, el asfalto, el alumbrado público, los espacios verdes para que tengan sus nietos, sus hijos, donde ir a pasar el tiempo. Y lo que el vecino pide es que se los escuche, que uno se tome el tiempo de atenderlos, que no seamos concejales de oficina, que seamos concejales los cuales atendamos en el barrio, que salgamos a los barrios, que los escuchemos, que nos quieren conocer, que muchas veces dicen, no lo conocemos al concejal, así que eso es el trabajo que vamos a realizar, así que estamos bien. Bueno, justamente eso, más allá de que, bueno, ahora sos candidato, cada uno será, pero indudablemente más allá de cualquier resultado vas a ingresar al Consejo Deliberante. ¿Esta característica va a tener tu función dentro del Consejo Deliberante? Digamos, una cuestión más de diálogo, más de salir del Consejo. Sí, yo siempre lo planteé que la característica en lo personal ya hablando va a ser de salir mucho más a los barrios, de tener el contacto directo con el vecino y seguramente habrá tiempo en donde tendremos que estar en el Consejo por cuestiones de sesiones, cuestiones de ordenanzas, pero seguramente nos encontrarán mucho más tiempo en la calle que en el Consejo Deliberante. ¿Cómo va a ser la campaña hacia octubre? ¿Muy parecida a lo que hicieron ahora? Para comenzar, seguramente hay que esperar primero el escrutinio definitivo. Una vez que tengamos el escrutinio definitivo, nos vamos a juntar con los diferentes candidatos en el Partido Justicialista y diagramaremos un trabajo en conjunto, pero creo que si hay un punto en común que tenemos con los compañeros que salieron electos, es que vamos a trabajar de la misma manera, caminando y escuchando a todos los vecinos de la ciudad capital. ¿Entendés, y por la conformación que tendrás en la lista, que cualquier herida interna está cerrada? No, no, acá no hay heridas, yo lo repito, el gran triunfador de la ciudad capital fue el Frente Justicialista para la Victoria y vamos a trabajar todos juntos para el 22 de octubre. Nos despertamos cada mañana, pero seguimos soñando, porque si lo podemos soñar, lo podemos hacer. Así, estamos logrando que los estudiantes de todos los niveles educativos accedan a educación de calidad, brindando a nuestros maestros la capacitación que necesitan. Y seguimos sumando escuelas para que estudiar sea aprender, entendiendo que la educación también se promueve fuera de las aulas, atendiendo las necesidades de cada uno y acompañando a nuestros chicos para que lleguen cada vez más lejos. Todos estos sueños ya son realidades, pero ¿sabés qué es lo lindo de un sueño? Que apenas lo cumplís, ahí nomás viene otro. Por eso es tan lindo vivir en una provincia que se hace grande cuando crecen los sueños de su gente. Catamarca, donde crecen tus sueños. Cuidados en el invierno. Cuatro pasos para lavarse las manos correctamente. Uno, abrir la canilla. Dos, agarrar un jabón. Tres, lavarse las manos durante 20 segundos. Más o menos lo que lleva a cantar dos veces el feliz cumpleaños. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. Se entiende, ¿no? Cuatro, secarse las manos con una toalla, en lo posible que seque. Esa está bien. Así de fácil es prevenir enfermedades. Más consejos para cuidarse en el invierno en salud.gov.ar. Te cuidas vos, nos cuidamos todos. Un mundo de diversión y de regalos. El mes de los niños. Con tarjeta Centrocard. Con los mejores beneficios. Comprá todo lo que necesites en plan oxígeno. Más un 10% de descuento en estos comercios. Los mil artículos. Giro didáctico. Softmania. Arlequín Juguetería. Como quieres. Chiqui. Tienda de colores. Y del 7 al 20 de agosto. En Vallejo Calzados y Sport Total. Los mejores beneficios. Con tarjeta Centrocard. Y bienvenido a tus sueños. Nombre. Fecha. Prueba de matemática. Hay ventajas que no son ventajas. Cuando te colgas del cable. ¿Qué valores le transmitís a tus hijos? Una conexión ilegal puede perjudicarte. Regulariza tu situación. Llama al 0810-222-7873. Cumpliendo con la ley. Nos beneficiemos todos. Nuevo bloque de nuestro programa. Y en este caso vamos a analizar lo que sucedió en las primarias abiertas simultáneas obligatorias del domingo, pero de la visión de Cambiemos en Catamarca. El diputado provincial, pero también dirigente del PRO, Carlos Molina, hablará de la elección en Catamarca, pero también la visión de la elección a nivel nacional en la siguiente nota. Bueno, los pasos en Catamarca han sido importantes, digamos, dentro de Cambiemos, porque realmente hubo pasos, digamos. Entonces, esto va produciendo renovación, va produciendo los cambios que nosotros venimos planteando desde hace rato. Esto va a dar la posibilidad de tener una mayor satisfacción de todas las líneas, digamos, adentro. Y eso permite que tengamos una lista de diputados con gente de la A y de la B, que significa que que van a trabajar todos, digamos, para octubre. Y esto es importante. Así que en eso me parece muy importante que las PASO nos han ayudado en eso. El resultado electoral, ya viéndolo con la diferencia con el oficialismo, ha sido importante y ahí tenemos que hacer alguna autocrítica. Vamos a tener que reanalizar la estrategia para el 22 de octubre y conversar para ver cómo apuntarán, sobre todo, a donde tenemos la posibilidad de ganar senadores, como en el caso de Paclin, del Alto, Tino Gasta, Antofagasta la Sierra, digo, la PAS. Entonces, esa tarea es la que seguramente el equipo de campaña se va a poner a partir de la semana que viene a trabajar. Así que, bueno, en Catamarca, digo, también es cierto que el peronismo de acá se ha ayornado de alguna manera, el oficialismo, y no es el oficialismo de Tucumán ni es el de Formosa. Entonces, bueno, eso también. Y ha producido una fuerte renovación en lo que es la lista de concejales. Lleva hombres muy jóvenes, a tal punto que seguramente los tres primeros candidatos que va a llevar el oficialismo en la capital no superan los 30 años. Nosotros también llevamos muy buenos candidatos en la capital porque la lista la va a encabezar Simón Hernández, que es un hombre que ha caminado la capital, que conoce muy bien de esto, ya fue concejal una vez, con un hombre nuevo que es Fernando Navarro, y con jóvenes atrás que los acompañan, que son importantes. Entonces, yo creo que va a ser una pelea interesante, va a ser una lucha de propuestas, digamos. Y me parece que en eso Simón y Fernando tienen mucho para ofrecerle a la ciudad de Catamarca, San Fernando del Valle. En el tema de la lista de diputados provinciales también va a ser importante, digamos, porque va a estar encabezada por dos tipos jóvenes, la va a encabezar Enrique Cesarini y Francisco Monti, que va segundo, entra segundo después de las PASO. Así que, bueno, me parece que también ahí tenemos posibilidades de andar muy bien. En este caso, digo, como usted planteó, quienes realizaron las PASO fue Frente Cívico, cambiemos, el único sector que ha cumplido con esto, y también se ha demostrado con los resultados que ya no hay sectores hegemónicos, es decir, que el sector minoritario tiene participación porque ha logrado superar el 30%. Sí, sí, no está solo el 25% que era el piso, sino que está cerca del 40%, digamos, llegó al 39%. Así que, bueno, es una parte importante, imagínate que con el 39% se han ganado varias provincias, digamos, entonces eso es lo que significa dentro de la interna una cosa importante. Me parece que eso ha sido muy importante. Ahora, el tema nacional, Mario, la verdad que lo decambiemos, para muchos ha sido una sorpresa, para los analistas políticos y demás, para otros no tanto, inclusive para nosotros en algunas provincias sí, porque la verdad que ganar la Pampa, que Berna no perdía la Pampa, no sé, hace 30 años. Lo de San Luis yo lo esperaba más porque el candidato ya había sido gobernador de San Luis y tenía muy buenas referencias, así que lo de San Luis que le gane a Rodríguez Sá, que después de 32 años es importante, pero bueno, era posible. Ahora, lo de Neuquén, Zapac no perdía a Neuquén desde el año 1962. La verdad que eso ha sido muy importante. Porque lo de Santa Cruz también era esperable porque la provincia está en una situación pésima a tal punto que había algunos memes esos de cargada que salen en las redes sociales que decían que la gente estaba contenta porque era el primer día que se abrían las escuelas, digamos, no comenzaron las clases en Santa Cruz, una cosa muy grave. Digo, casi humor negro te diría lo que se hacía. Entonces, y lo de la provincia de Buenos Aires, era sabido que iba a ser una elección palo a palo, digamos, y esto que plantean de que primero una gran diferencia, bueno, ya pasó en la elección pasada, si también en la paso pasada Macri iba ganando por dos puntos y también no perdiendo por dos puntos, digamos, porque primero se cargan todos los pueblos chicos, todas las ciudades chicas y después se empieza a cargar el conurbano. Entonces, de todos modos, ayer María Eugenia Vidal lo planteó muy bien, de los 139 municipios se ganaron 101 municipios y cambiemos, solo tiene 69 municipios con nuestro color. Así que ha sido una gran elección en la provincia de Buenos Aires. Lo de Cava, sin duda, una de las mejores elecciones de la historia con Lilita, y lo de Córdoba, bueno, también muy importante. Y Santa Fe, que si bien el peronismo a último momento también pasa como en la provincia de Buenos Aires, que es palo a palo, se perdió por centésima, yo creo que las dos elecciones esas de Santa Fe y de Buenos Aires, el 22 de octubre, cambiemos, va a tener muy buenos resultados. Pero más allá de eso, me parece que lo que el presidente ha ratificado es la voluntad de diálogo, la voluntad de seguir trabajando en conjunto, no los escucho con ninguna agresión, digamos, tratando de mirar para adelante, pensando en el futuro. Y esto me parece que es lo que la gente visualiza, digamos, de cambiemos. Y los tres ejes sobre los que hemos trabajado, digamos, que vino de la campaña del 2015, que es pobreza cero, que es trabajar sobre tener cloaca, agua potable, mejor transporte, digamos, la gente empieza a notar el avance que ha sido importante en las obras públicas en eso. La lucha contra el narcotráfico está claro, digamos, lo estamos viendo en todos lados. Y en Catamarca hace dos días, en el cruce de la 60 con la 157, 260 kilos de cocaína, digamos, un decomiso muy importante. Y el otro tema es la unidad de los argentinos. Es decir, bueno, conversar, tratar de que nos sumemos. Por supuesto que también para que eso ocurra vos necesitás que el interlocutor del otro lado también tenga ganas de conversar y de unir. Y este es el trabajo difícil. Y ahí me parece que el peronismo va a tener que analizar muy bien qué es lo que va a ser para el futuro. Me parece que después de esta elección han quedado algunos hombres que van a poder discutir. Porque lo de Cristina me parece que va a pasar a ser testimonial en la provincia de Buenos Aires. Puede llegar a ser senadora, pero me parece que va a ser senadora y va a terminar, digamos, en el camino del expresidente Menem. Yo no creo que a partir de la elección de octubre Cristina tenga la influencia que tuvo antes ni que vuelva a tener la influencia que tuvo en algún momento. Si no, me parece que el peronismo también empieza en un camino de visualizar que el país ha cambiado y que la gente aspira a que se les resuelvan los problemas. No más grandes discursos grandilocuentes, sino a resolver los problemas. Es decir, como decía en algún momento Ortega, hacia Argentina a las cosas. Entonces me parece que hay que trabajar para mejorar el empleo y esa es una tarea que tenemos en camino, pero todavía que falta. Y que todo el mejoramiento económico de los índices que se ha visto en estos últimos meses le llegue al bolsillo de la gente. Este es el principal tema que tenemos para octubre y para el año que viene. Y yo creo que no va a ser tanto para octubre, sino el año que viene se van a ver ese sistema de mejoramiento económico de ordenamiento que viene produciéndose en el país. Así que la verdad que estoy muy contento con lo que se ha hecho, pero nos queda mucha tarea por trabajar y además no hay que creérsela. Digo, la gente te da la confianza, pero uno tiene que ratificar esa confianza. Hay que trabajar pensando en la gente. Y lo mismo nos pasa en Catamarca. Nosotros hemos ayudado mucho al gobierno provincial porque hemos trabajado para que el gobierno nacional baje todas las obras posibles a Catamarca. Y vamos a seguir trabajando en esa tarea porque lo que tenemos que entender es que primero está la gente y después están las cuestiones de los partidos, nuestras pequeñas miserias personales, digamos, que a veces las tenemos porque somos humanos y cometemos errores. Y otra de las cosas que ha valorado a la gente me parece que es que cuando los dirigentes de Cambiemos y sobre todo el gobierno nacional se equivocan, que nos hemos equivocado varias veces, pedimos disculpas. Y vemos cómo retomar, digamos, para mejorar el rumbo de las decisiones que se toman. Y esta es la tarea que tenemos, Mario. Va a ser un trabajo difícil, pero yo creo que vamos por el buen camino y seguramente si desde el peronismo hay una renovación importante y desde otros sectores de la política, vamos a poder generar un plan a largo plazo para el país de los próximos 20 años que nos permita tener una mejor calidad de vida para los hijos nuestros y para nuestros nietos porque los años son inexorables y pasan. Así que bueno, esto es lo que creo. Y en Catamarca vamos a tener que trabajar fuerte para la elección del 22, pero empezar a pensar en la renovación y en los hombres que vamos a proponerle a la sociedad en el 2019. Volviendo a nivel nacional, además cambiemos, como en estos pasos se ha recibido un partido de partido nacional, digamos. Decididamente. Hemos ganado en 11 provincias. En los pasos anteriores habíamos ganado en 3, en 2 provincias y en la Cava, digamos. Y la verdad que el partido se va consolidando, digamos, hace una gran elección nacional. Lo de Córdoba ha sido importante esa ratificación. Y empieza a verse también en el sur de la provincia y en el norte. Seguramente en el norte grande, digamos, de las 10 provincias hemos ganado 2. Que ya las teníamos, que era Jujuy y Corriente. Seguramente ahí nos vamos a tener que enfocar y ver qué está pasando y trabajar. Cada provincia es muy particular, digamos, por su idiosincrasia, por su forma. Una de ellas es Santiago del Estero, decididamente. Ustedes han visto que la diferencia ha sido monstruosa. Y esto en Santiago, antes lo vimos con los Juárez, antes lo vimos. Es como que es una provincia que tiene alguna característica de caudillismo, un poco lo que pasaba en Neuquén en su momento. Pero bueno, esta es la tarea que tenemos. Y la gente de a poco se tiene que ir dando cuenta, si la tratan bien, no importa de qué color político sea, si gestionan bien, si les resuelven los problemas, lo van a votar. Y si no lo resuelven, bueno, cambiemos, tendrá que estar ahí, trabajando de la misma manera que lo está haciendo con el país. Finalmente, y en este caso, bueno, aquí en Catamarca, como oposición, ¿cuáles son las expectativas justamente para hoy? Bueno, va a ser una tarea dura, digamos. Tenemos que remontar casi 10 puntos, entre 8 y 10 puntos, depende, digamos, la capital han sido 8 y en la provincia casi 10. Pero bueno, me parece que nosotros nos tenemos que enfocar en lo posible, que es trabajar en el tema de los senadores que están en juego, de las intendencias que están en juego, trabajar ahí fuertemente y mejorar nuestra representación en la Cámara de Diputados, en esta elección legislativa, que nos permita tener una mayor influencia en las decisiones políticas de la provincia. Y esta me parece que es la tarea que tenemos. Y también empezar a trabajar con los hombres más jóvenes que tienen injerencia dentro de las distintas organizaciones sociales a lo largo y a lo ancho de la provincia, que nos permita estar siempre cerca a la gente. Mirá, el tema de los timbreos para nosotros, que el Presidente Macri muchas veces nos insiste con eso, es fundamental para tener el timing de qué está pasando. Y vamos a seguir en esa tarea, visitando a la gente casa por casa, en esta campaña lo vamos a hacer, vamos a ir a verlos, a preguntarles cuáles son sus problemas, cómo están, cuáles son las soluciones que creen que hay que darles y cómo creen que los podemos ayudar. Y esa va a ser la tarea para trasladar, digamos, a los ejes de campaña y las soluciones que hay que llevarle a la gente. Un mundo de diversión y de regalos. El mes de los niños. Con tarjeta CentroCard. Con los mejores beneficios. Comprá todo lo que necesites en 12 cuotas. Con la primera cuota de regalo en estos comercios. Lorenzetti Bike. Bici Sport. Tu mejor cuota en artículos seleccionados. Y del 7 al 20 de agosto en Red Megatone en todos los artículos. Los mejores beneficios con tarjeta CentroCard. Y bienvenido a tus sueños. Antes de ponerle el suéter del gatito, el saquito multicolor, el chaleco rosa y la campera fucsia y el gorro con orejitas y la bufanda de polar y los guantes de lana, no olvides de ponerle la vacuna contra la gripe. Es gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Bebes entre 6 y 24 meses. Embarazadas en cualquier mes y hasta 10 días después del parto si no se vacunaron durante el embarazo. Personal de salud. Mayores de 65 años. Y personas con factores de riesgo tienen que vacunarse. En cada momento de la vida hay vacunas que nos cuidan. argentina.gov.ar barra vacunas. 0800 222-2002. El 724-400 221-2002. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Increíbles todos los meses. Llámanos, adherite al débito automático y participá. Gracias por ver el video. Interesante diálogo con el juez de menores, el doctor Rodrigo Moravito, en la siguiente nota. ¿Qué es el día del niño? Entonces, me pensaba en una frase que había dado un gran personaje de la transmisión de paz, que fue Nelson Mandela. En esto de que él decía que una nación, un estado que no se ocupa de sus niños, no es una nación ni un estado en absoluto. Y que bueno, me fui a un debate en el año 2002, en donde recogí una frase de un niño, porque la Nación Unida convocó a los niños en ese momento para que fueran escuchados sobre su derecho. Y un niño decía algo así, un niño europeo, decía que denos a nosotros los niños el mejor presente y nosotros les daremos a ustedes el mejor futuro. Y esa frase que es muy motivadora tiene mucha verdad, mucha verdad. Porque muchos hablamos del futuro de los niños y nos llenamos la boca con el futuro de los niños, insisto con esto, pero el presente de los niños no es tan motivador como para decir esto. Entonces, bueno, vamos a enfocar la charla en eso, no te voy a decir todo porque si no, no va a tener gracia, pero vamos a enfocar la charla precisamente primero en ver. En ver, en ver, creo que muchas veces una imagen deja mucho más que mil palabras, ¿no? Entonces, en ver cómo está la niñez, en ver que hay niños hoy a nuestro alrededor que sufren, que padecen la pobreza, las necesidades. Entonces, con mi equipo de trabajo ideamos esto, somos juzgados de niñez con competencia penal, eso ya lo sabemos, pero trabajamos con niñez y que la niñez que entra en conflicto con la ley penal es un gran problema que en algún momento también tuvo un padecimiento, un riesgo, una vulnerabilidad que luego persiste en el tiempo y de manera más gravosa. Entonces, pedimos con la colaboración del seminario, ¿sí? De la Pastoral de la Niñez, donde va a ser la charla precisamente allá en el seminario, creo que pasando Vicario Segura, por San Martín pasando Vicario, ahí San Martín 9.54, a las 18 horas. Y lo único que pedimos es libre y gratuito, abierto al público, a la familia, a quien quiera participar, a quien tenga ganas de escuchar sobre los niños, por qué los niños tienen derecho a ser niños, por qué se festeja el Día del Niño, porque muchos vamos y le compramos un juguete. Y nada más, y decimos, bueno, le festejamos el Día del Niño, lo sacamos una chocolatada, lo llevamos los... No, los niños tienen derecho a ser niños porque sus derechos son fundamentales y básicos y hay que cumplirlos. Entonces, esa es la reflexión de las Naciones Unidas cuando dijo, bueno, por qué vamos a celebrar en el mundo el Día del Niño. Entonces, esto nos tiene que llevar a concientizarnos, a sensibilizarnos con la niñez. Es nuestro futuro. Los chicos van a ser grandes en algún momento y que pretendemos que nos devuelvan, ¿no? ¿Qué nos van a devolver si nosotros somos violentos, si la violencia nos está ganando, si nosotros no les prestamos atención, si no les damos dedicación, si no nos comunicamos con ellos? Entonces, pensemos en todo esto, ¿sí? Hoy yo siempre digo que con el Internet está la paradoja de estar más conectados, pero menos comunicados. ¿Sí? Hay una paradoja ahí. Bueno, entonces, veamos todo esto, debatamos sobre todo esto, pedimos solamente un juguete, nuevo o usado, porque a veces tenemos juguetes que ni los usamos, que están allí, que los guardamos, que los dejamos. Entonces, esta es la buena oportunidad para hacer feliz a un niño, de los niños que menos tienen, porque van a ir, obviamente, destinados a niños en condiciones de vulnerabilidad. Así que, bueno, y la charla la vamos a repetir el sábado en el Salón Cultural de allá de Valleviejo. También la municipalidad se hizo eco de esto a las 10 de la mañana. Con la misma finalidad, la misma charla, no vamos a inventar nada nuevo. Seguramente que siempre en el transcurso de la charla van surgiendo cosas nuevas y está bueno que podamos también improvisar un poco en ese aspecto con la gente y poder debatir y charlar con la gente allí. Así que, bueno, están invitados todos, especialmente los niños. A los niños hay que llevarlos, no para que escuchen una charla que por ahí puede resultar hasta para ellos un poco no tan motivadora, ¿no? Pero sí las imágenes y capta la imagen y que ellos tengan un espíritu solidario. Hay que educar a los niños en el espíritu solidario porque me parece trascendental, fundamental, porque la solidaridad es base de una sociedad como la paz y el reconocer al otro como también un par y no que haya dos niñezes. Una niñez que por ahí es menor y una niñez que son niños, niñas y adolescentes. No, hay un solo niño y a todos los tenemos que proteger, ¿no? Así que ese es el objetivo de la charla y simplemente un juguete, nada más. Y en definitiva, como plantea el título de esta charla, es la paradoja, digamos, el ser niño, el poder ser niño que en todos los tiempos, por ahí uno puede plantear, porque por ahí uno tiene estas cosas de reminiscencia, como decir todo tiempo pasado fue mejor y no, en otros tiempos no se respetaban los derechos, estos son otros tiempos y tampoco se respetan y en definitiva que el niño pueda ser niño. Bueno, seguro, a ver, no es tan difícil ver y garantizar que un niño sea niño, en las palabras, ¿no? Pero en la práctica hay niños que muchas veces están trabajando. Yo hace poco visualizaba algo, había al frente de mi domicilio dos chicos jugando y un niñito de la misma edad, de la misma edad o aproximadamente de la misma edad que estaba trabajando con su padre. Y esas son cosas que a mí en lo personal me duelen, me afectan, me movilizan, porque digo, ¿por qué este niño no podría estar como aquellos niños, no? Entonces, todo esto nos tiene que movilizar. Y cuando, a ver, yo considero y sigo insistiendo que la educación primaria es fundamental. La educación se llama en la casa. Vos aprendés a comer, a charlar, a saludar, a ser respetuoso, a darle el asiento a un adulto, todos valores que de a poco me parece que estoy viendo que son cada vez como una especie en extinción. Los valores son una especie en extinción. Que eso se aprendía en la casa. Tenemos que volver al diálogo en la casa, a dialogar en la casa, a contestar en la casa, a los chicos lo que ellos nos preguntan, a enseñarles educación. No esperemos que los docentes tampoco se pongan la capa de superhéroe y salven, o que el Estado salve todo. Y que el Estado tenga que intervenir cuando deba intervenir y cuando corresponde intervenir. En la República Argentina hoy tenés 4 millones aproximadamente de niños pobres. De los 13 millones de argentinos pobres. Ese es un gran problema. La pobreza hoy es un desafío. Y la pobreza que no es sinónimo de delincuencia, pero que sí, junto a la deserción escolar, y ya hemos hablado de esto, el consumo y muchas cuestiones más, los chicos caen en conflicto con la ley penal. Entonces, empecemos hoy viendo de qué manera podemos ir de a poco disminuyendo hasta poder erradicar la pobreza que es violencia estructural. Y que produce sus efectos con el tiempo. Y yo lamento que en la República Argentina hoy haya aproximadamente 4 millones de niños pobres. Hoy lamento que muchas veces, y yo amo a los animales y forman parte de mi vida, hace poco lo dije e insisto, pero que muchas veces nos movilice más un animal que un niño. Quizás sea un ejemplo extremo, quizás no, no lo sé, pero pasa. Que muchas veces nos asombremos y nos emocionemos y nos ponga mal que un chico, como el año pasado o el anteaño, el chico Alan Kurdi, que fue el niño encontrado en la isla de Siria, en Exurquía, cuando murió ahogado. Pero también acá y los chicos en Argentina se mueren de hambre. Niños QOM, niños de las comunidades ancestrales, niños de pobres. Acá, en los alrededores de Catamarca. Entonces, me parece que tenemos que concientizarnos y sensibilizarnos sobre la niñez. Los niños son nuestro futuro, pero es hoy ese futuro. En otro orden de cosas, doctor, hoy apareció en el diario Lancasti esto del juego de los dados. Usted ha planteado con la ballena azul, ha tomado una resolución que tuvo mucha repercusión nacional y aparece en Catamarca este como otro juego. ¿Usted ha tomado participación? Sí, yo estoy interviniendo. A ver, la denuncia fue el día viernes. Sí, hemos estado obviamente un poco viendo este tema. Obviamente que en su primer momento uno se sorprende, ¿no? Se sorprende. Y bueno, esta mañana realmente tuvimos contacto específico con todas las medidas que uno ha ido tomando. Pero realmente esta mañana también hemos tomado, el día de ayer, perdón. Hemos tomado algún tipo de medidas porque nosotros hemos estado también abocados, y esto debo decirlo, a causas más graves. Sí, más grave. Hemos tenido hechos, por ejemplo, de patotas en la escuela. Hemos vuelto a eso. Hemos tenido chicos lesionados, chicos. Entonces, hemos tomado esta causa recién el día de esta mañana a la mañana con todas las medidas investigativas que hemos tomado. Pero lo hemos tomado esta mañana por una sencilla razón. Porque, bueno, hubo una versión en un primer momento, Mario, del niño, y después hubo otra versión el día de ayer a última hora del niño, ¿sí? Pero bueno, eso ya lo vamos a estar analizando en las actuaciones. Pero nosotros, obviamente, habiendo escuchado al niño, siempre tomamos las precauciones. Porque nos preocupa el internet, porque nos preocupan estos juegos nuevos que surgen, esto que los chicos se dañan. Si es que realmente existe el juego de los dados. Entonces, hemos tomado todas las medidas pertinentes. Hemos pedido con las medidas investigativas que nos informen, obviamente, algunas circunstancias. Y, bueno, estamos a la espera de esto. No nos deja de preocupar. Sinceramente, no sé en qué consiste el juego del dado. Porque, bueno, es algo que, insisto, todos los días hay algo nuevo. El otro día salió el abecederio del diablo, ante la ballena azul. Ahora, el año pasado, el juego del fuego frío, en lo cual, lamentablemente, una niña falleció. Así que, bueno, estamos también abocados a investigar. Todos los días aprendemos y nos educamos en materia de internet qué es el juego de los dados. Así que, bueno, estamos estudiando este tema con mi equipo de trabajo. Estamos tomando las medidas investigativas. Y, seguramente, que con el transcurso de las horas y de los días, vamos a tener información específica de ello. Y tomaremos las medidas que siempre tomamos. Y que, bueno, afortunadamente, tienen repercusión. El juego de la ballena azul, como lo dijiste, tuvo repercusión. Y hubo un spot de la Universidad Nacional de Río Gallegos que se está replicando a nivel nacional, donde elaboraron un spot pequeño para concientizar sobre esto a partir del fallo que hemos emitido. Entonces, bueno, estamos con todas cosas nuevas. Nosotros, el internet, nos sobrepasa, nos avasalla. Y, bueno, aprendemos de cada circunstancia nueva. Solo lo que sí puedo transmitir es este mensaje, que los padres estén un poquito más comunicados con los hijos y un poquito más preocupados y ocupados. Sé que las generalizaciones no son buenas, pero observando al chico qué hace con el celular, qué hace con el internet, porque a un clic o a un botoncito que apretemos estamos con un resultado lamentable que luego nos preguntamos por qué le pusimos al chico un celular ya de alta gama en la mano, ¿no? Porque ya ni siquiera veo de media gama, veo de alta gama. Entonces, cuidado, están allí a un paso de todo. Están siendo observados incluso en las redes sociales. Entonces, bueno, a mí me preocupa. Me preocupa de sobremanera. No estoy en contra del internet, me parece que es muy útil, pero me parece que es muy nocivo también. Para cerrar, doctor, reiteramos la invitación tanto del jueves como para el sábado, para esta charla. El jueves, 18 horas, en el seminario, aquí en calle San Martín 954. Solo un juguete, nuevo, usado, nada más. Es todo lo que se pide para los niños. Y el sábado a las 10 de la mañana en el Salón Cultural de la Plaza Laborigen. Señoras y señores, es un placer enorme presentar esta noche aquí a La Murga, el Semillero y a su director, Mario Lombino. Le digo amor, me digo. Recuerdo que yo andaba con las primeras luces de mi sangre, vendiendo una oscura vergüenza. La historia, el tiempo. Porque es cuando recuerdo también las presidencias, urgentes abogados, conservadores, asco. Cuando subo a la vida juntando la inocencia. Mi niñez, triturada por escasos centavos, por la cantidad mínima de pagar mi estadía como un vagón de carga. Y saber que hasta ahora mi madre está esperando. Quiero decir, la madre del niño innumerable que sale y con su rostro de madre nos pregunta ¿Qué han hecho de la vida? ¿Dónde pondré la sangre? ¿Qué haré con mi semilla si hay un niño en la calle? A esa hora exactamente hay un niño en la calle Hay un niño en la calle ¡Yé! 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 En sonra de los hombres, proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufragues un corazón de barco, sin fe y la aventura de mar. Y chocolate poniéndole una estrella en el sitio del hambre de otro modo es inútil de otro modo es absurdo es andar en la tierra la alegría y el canto porque de nada vale Si hay un niño en la calle ¿Dónde andarán los niños que venían conmigo? Ganándose la vida por los cuatro costados porque en este camino de los til ferozmente cayó el toto de frente con su poquita sangre con sus ropas de fe su dolor a pedazos y ahora necesito saber cuáles sonríen mi canción necesita saber si se han salvado porque si no ha de ser inútil mi juventud de música y ha de dolerme mucho la primavera este año ¡No debe andar el mundo con el amor descalzo! ¡Era volando un diario con una bala en la mano! ¡Trepándose a los trenes! ¡Canteándonos la risa! ¡Volpeándonos el pecho con una ala cansada! ¡No debe andar la vida recién nacida en principio! La niñez a arriesgada ¡Aun es que se ha ganarse! ¡No debe andar la vida recién nacida en principio! Porque son de las manos ¡No debe andar la vida recién nacida en principio! ¡No debe andar la vida recién nacida en principio! ¡Una mala palabra! Importan dos maneras de concebir el mundo ¡Una! Salvarse solo Arrojar ciegamente a los demás de la balsa Y la otra El destino de salvarse con todos Comprometer la vida hasta el último náufrago No dormir esta noche Ya hay un niño en la calle Pobre que ha olvidado que hay un niño en la calle Que hay millones de niños que viven en la calle Y vueltitud de niños que crecen en la calle Yo los veo apretando su corazón pequeño Mirándonos a todos con fabula en los ojos Sobre lámpagos truncos Les cruzan la mirada Porque nadie protege Esa vida que crece Y el amor se ha perdido A esta hora exactamente Hay un niño en la calle Sí ¡Lala! ¡Lala! ¡Gracias! Los niveles educativos accedan a la educación de calidad, brindando a nuestros maestros la capacitación que necesitan. Y seguimos sumando escuelas para que estudiar sea aprender, entendiendo que la educación también se promueve fuera de las aulas, atendiendo las necesidades de cada uno y acompañando a nuestros chicos para que lleguen cada vez más lejos. Todos estos sueños ya son realidades. Pero ¿sabes qué es lo lindo de un sueño? Que apenas lo cumplís, ahí no más viene otro. Por eso es tan lindo vivir en una provincia que se hace grande cuando crecen los sueños de su gente. Catamarca, donde crecen tus sueños. Cuidados en el invierno. Cuatro pasos para lavarse las manos correctamente. 1. Abrir la canilla. 2. Agarrar un jabón. 3. Lavarse las manos durante 20 segundos. Más o menos lo que lleva a cantar dos veces el feliz cumpleaños. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. Se entiende, ¿no? 4. Secarse las manos con una toalla. En lo posible que seque. Esa está bien. Así de fácil es prevenir enfermedades. Más consejos para cuidarse en el invierno en salud.gov.ar. Te cuidas vos. Nos cuidamos todos. Un mundo de diversión y de regalos. El mes de los niños. Con tarjeta Centrocard. Con los mejores beneficios. Comprá todo lo que necesites en plan oxígeno. Más un 10% de descuento en estos comercios. Los mil artículos. Giro didáctico. Softmania. Arlequin Juguetería. Como quieres. Chiqui. Tienda de colores. Y del 7 al 20 de agosto. En Vallejo Calzados y Sport Total. Los mejores beneficios. Con tarjeta Centrocard. Y bienvenido a tus sueños. Nombre. Fecha. Prueba de matemática. Hay ventajas que no son ventajas. Cuando te colgas del cable, ¿qué valores le transmitís a tus hijos? Una conexión ilegal puede perjudicarte. Regularizá tu situación. Llama al 0810 222 7873. Cumpliendo con la ley, nos beneficiamos todos. Hasta aquí llegamos con nuestro programa. Espero que les haya gustado. Balance de las PASO. Con este joven dirigente del Frente Justicialista para la Victoria. Maximiliano Mascheroni. Ganador en la capital. En los cargos, en la candidatura concejal. El dirigente del Frente Cívico Cambiemos. Y dirigente del PRO, diputado Carlos Molina. La visión de las elecciones en Catamarca, pero también a nivel nacional. Y finalmente se viene el Día del Niño. Hablamos con el juez de menores, el doctor Rodrigo Moravito, sobre esto de ser niño y el respeto de los derechos del niño. Espero que les haya gustado el programa. Dios mediante, nos encontramos como siempre en Canal 2 de Supercanal para ser última página por su atención. Muchísimas gracias. Adiós. 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 Transmite TVO San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina